Buen día, les habla Laura López, analista de renta variable de acciones y valores. Hoy es primero de junio de 2021 y este es el previo de apertura. Optimismo en los mercados. Los futuros de acciones estadounidenses suben con sus pares en Europa y las materias primas tras una serie de informes económicos positivos que estimulan el optimismo por la recuperación luego de la pandemia. Las acciones globales están comenzando el mes nuevo cerca de máximos históricos apuntalados por la recuperación de la crisis de la salud y la amplia liquidez. Aún así, el salto en los precios de las materias primas está alimentando las preocupaciones de que las crecientes presiones de precios podrían llevar a los bancos centrales a retirar el apoyo antes de lo previsto. El informe laboral estadounidense al final de la semana será clave para ayudar a evaluar el camino del repunte. En Colombia, el DANA informó un aumento de la tasa de desempleo nacional durante el mes de abril hasta el 15.1% desde el 14.2% previo. Buena parte de los nuevos ocupados en el mercado laboral se presentaron en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, lo que se entiende por el levantamiento de las medidas de confinamiento en las capitales y la habilitación de más actores. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y el Congreso realizan el cuarto y último foro para la construcción del proyecto de reforma tributaria después de escuchar a gremios, sindicatos y exministros de hacienda, entre otros. Las acciones en el mercado local terminaron en terreno negativo durante la primera sesión de la semana, perdiendo así el impulso de la sesión del viernes. El índice MSC y Colcap retrocedió 0.47% hasta situarse sobre los 1.200 puntos, con los sectores de servicios públicos, finanzas y energía liderando las caídas, en tanto que las acciones de retail resistieron la tendencia y registraron una dinámica positiva. Los peores valores de la sesión fueron Grupo Argos, Grupo Sura y Corfi colombiana, mientras que las acciones de Preferencial Cementos Argos, Mineros y Nutresa lideraron las ganancias. Los montos transados en las negociaciones de compra-venta de acciones fueron muy bajos coincidiendo con el feriado en Estados Unidos y se situaron en 36.690 millones de pesos, con Ecopetrol Bancolombia y Preferencial Bancolombia liderando los volúmenes de negociación. Ante la mejora del sentimiento, los operadores del mercado a nivel global, acompañado de una dinámica positiva de las materias primas, especialmente de los precios del crudo, prevemos un rango de negociación comprendido entre 1.195 y 1.220 puntos para el índice MSC y Colcap a lo largo de la sesión. Recuerde visitar nuestro sitio web www.axivalores.com en la sección de análisis económico, donde podrá encontrar nuestros reportes acerca de los diferentes emisiones y movimientos del mercado. Les deseamos un excelente día.